Menciona esta noticia, dice la Comisión Europea no parará la amnistía de Sánchez sin un texto jurídico que se considere anticonstitucional. Fíjese, esto, esto es importante. ¿Por qué la Comisión Europea, se lo voy a repetir, actúa por ejemplo en Rumanía ante una amnistía, actúa y mete sus zarpas en Hungría y dice que eso es ilegal y que va en contra del Tratado de la Unión? O en Polonia y en España, cuando todo el mundo sabe que lo que está pasando en España va contra del Tratado de la Unión. Ojo, que es la amnistía no solo a un golpista, sino a un ladronzuelo que ha robado fondos públicos y fondos públicos también que venían de la Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea no actúa, amigos? ¿Qué esconde von der Leyen y Sánchez? ¿Qué han acordado por la puerta de atrás para que esta mujer le esté dando dinero sin fin a Sánchez y le esté aplaudiendo todos sus desmanes? Porque, ojo, lo siguiente que viene son 80.000 millones que han venido de Europa que están sin justificar. Y ya le han dicho el Grupo Parlamentario Popular a von der Leyen que, ojo, que cuidadito, que no la van a... que no, que no la van a... hace que repita. Y todos saben, amigos, que von der Leyen es un títere de Soros y de los Estados Unidos. ¿Por qué a estos dos, a Estados Unidos y a Soros, le interesa que un papatantas como Sánchez destruya España? Señor Dalmau. Bueno, aquí el problema es muy grave, ¿no? El problema es no solo español. Cuando estamos hablando de la amnistía, lo que estamos rompiendo es el principio jurídico de la unidad jurídica de Europa desde el Tratado de Roma. Repito, la unidad jurídica de Europa. Porque no existe la amnistía como tal. Tantas veces lo hemos dicho. Porque es un invento para acabar con las naciones. Lo estamos demostrando. Porque en sí es una trampa de la izquierda para robarnos absolutamente la soberanía nacional y la unidad nacional de cualquier país, ya no solamente de España. Pero dicho esto, para mí, lo más importante de esta cuestión es quién maneja estos tiempos y estos hilos. Quién pone sobre la mesa estas cuestiones y quién, de alguna manera, hace que esta cuestión, como es la amnistía, que es un principio jurídico, repito, desde el Tratado de Roma, que existe también en Europa y que no es otra cosa que la unidad jurídica de Europa, se pueda poner sobre un país como España para buscar su aniquilación. El ejemplo de lo que está pasando en este momento y el ejemplo que está pasando y que está dando Europa y que Europa también nos está dando a nosotros, lo estamos viendo constantemente. Lo estamos viendo en cuestiones de inmigración, lo estamos viendo en cuestiones económicas y ahora lo vemos en la cuestión de la amnistía. La pregunta es ¿Quiere Europa o quien esté en este momento manejando los hilos del Parlamento Europeo y de Europa la aniquilación, la ruptura del principio de soberanía nacional y de la unidad nacional de España? Porque la respuesta es evidente, es sí. Porque los embates que estamos sufriendo referente al tema de la inmigración, donde nos piden que estemos en fronteras ajenas a las nuestras, donde nos piden una cuota, donde nos solicitan que España sea un país, una plataforma en su lenguaje, donde nos piden que aceptemos a los inmigrantes, pero es que en economía entregan el dinero para que se han regado los chiringuitos de la izquierda, donde vengan aquí los hombres de negro y se tengan que volver sin encontrar explicación ninguna cuál ha sido el dinero que ha entregado Europa y que en este momento se auspicie, se alimente el hecho de la amnistía con un prófugo reuniéndose en sede del Parlamento de Europa como Puigdemont con miembros del Partido Socialista o con otros miembros, ¿esto qué quiere decir? Que nuestro enemigo, nuestro enemigo está también en el Parlamento Europeo porque nosotros somos Europa, hemos sido la primera nación que ha construido Europa, pero también quiere decir que nuestro enemigo está en Europa y que tiene nombre y apellidos y que busca también la destrucción, repito, de la unidad nacional y de la soberanía nacional, ese es el problema, que quizá estamos viendo a Sánchez y no estamos viendo más allá de Sánchez y que nuestro dedo está tapando precisamente mientras señalamos a Sánchez que otra gente esté en este momento, en este preciso y además trágico momento intentando buscar la destrucción de nuestra nación. no cabe duda de que la Europa en la que yo creo, la Europa de Gasperi y de Adenauer ha muerto, ha muerto a manos de estos burócratas que hipotecan el futuro de los europeos y de los españoles en particular con medidas absolutamente disparatadas que van contra el sentido común, desmontando la ganadería, la agricultura española, atentando contra nuestra industria de forma absolutamente alevosa y, en fin, cuestiones muy graves, es decir, cómo se puede potenciar en un país seco como España la demolición de nuestro sistema hidrográfico nacional, es decir, una cosa es que no haya habido un presidente y tiro hacia atrás 20 años del Consejo del Reino de España que ha sido capaz de poner un plan hidrológico nacional sobre la mesa, pero es que además lo que había lo está desmontando con la ayuda de la Unión Europea, entonces, está clarísimo que Pedro y Úrsula, Úrsula y Pedro comen y beben de la misma mesa, la misma mesa que es la del Deep State, la mesa que no da cuentas a nadie, la mesa que está arruinando Europa nación a nación para dejarnos huérfanos también de naciones y de la Unión de Naciones que la Unión Europea servía para defendernos frente a otras realidades, el Imperio Chino, lo Islámico, el propio Imperio Norteamericano, etcétera, etcétera, tertulianos, pero sí que creo que evidentemente nosotros somos parte de Europa, pero eso no significa que nosotros tengamos un papel dominante ni muchísimo menos dentro de esa Unión Europea, donde al final, a pesar de que somos la cuarta economía, realmente lo que se está haciendo con nosotros es buscarnos un acomodo para que otras economías acaben tirando, muy probablemente a costa de las nuestras. Y cuando uno además se encuentra con un absoluto despegado de la patria, que es capaz de cualquier cosa con tal de seguir aferrado a la poltrona y busca cómo poder seguir con esos proyectos absolutamente ideológicos y encuentra quien se los financie, ni más ni menos que lo que contribuye es precisamente a que esa figura de España dentro de esa Unión Europea sea cada vez más irrelevante y estemos más a merced de los designios de cualquier país menos de nuestros intereses.